Música Racha violenta este fin de semana Un venezolano fue asesinado en un establecimiento comercial en Tuluá En Miami, una tulueña de 70 años fue asesinada por sus compañeros sentimentales En Bolívar, dos caballistas fueron asesinados por sicarios en una vivienda en zona rural Otro parapentista falleció al accidentarse en zona rural de Anzerma Nuevo Preocupación entre autoridades aeronáuticas En deportes, corto de Tuluá venció al atlético en el Pascual Guerrero y el líder del torneo de ascenso La escuela policía Simón Bolívar se prendió Así como lo oyen, conocimos la faceta más caliente de los uniformados Todo y mucho más aquí en Zona Rosa No se muevan Música Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Iniciamos con información Un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado en la noche del pasado sábado En la transversal 12 a la altura del barrio La Ceiba Sicarios le dispararon en un establecimiento público Néstor Enrique Paredes Mederos, de 24 años, era empleado en el establecimiento público Donde fue ultimado por un sicario que le disparó dentro del lugar siete veces Dejándole graves heridas en la cabeza, el cuello, la espalda y el tórax De inmediato fue trasladado al hospital Rubén Cruz Vélez Donde pese al esfuerzo de los galenos, falleció minutos después La compañera sentimental del extranjero también trabajaba en el lugar Sus familiares y conocidos aseguran que no tenía ningún problema En que se viera comprometida su integridad personal Nuestro hermano venezolano Néstor Paredes, gran amigo Él de alguna manera pertenecía al grupo de Facebook Venezolano y en Tuluá, Sofía y Marcelo S.O.S. Venezolano en Tuluá y en mi grupo de WhatsApp Cabe resaltar que mi amigo, a pesar de su corta edad de 24 años Era un gran colaborador de mi grupo En el sentido de las obras que nosotros hacemos Cada quincenamente, mensualmente Entregas de comida Él nos colaboraba siempre con pequeñas ayuditas De alguna manera, nosotros como venezolanos Nos sentimos adoloridos de esta triste tragedia Porque sabemos, y sé, lo confirmo Era un muchacho 100% sano La realidad, pues, de verdad estamos muy impactados Dejaba una esposa con el embarazo Sus familiares esperan traer su cuerpo a Cúcuta Para llevarlo a su país de origen De donde llegó hace poco tiempo En busca de un mejor futuro Es muy doloroso Él hizo un joven desde Venezuela A luchar solo Después mandó a traer a su esposa Y que le haya pasado esto Y él era de alguna manera el sustento de su mamá en Venezuela Y nos colaboraba, no poco como lo dije anteriormente Nos colaboraba de alguna manera De verdad nosotros como comunidad venezolana Aquí en Tuluá, pues, nos sentimos muy tristes Por este lamentable hecho Más porque era un joven Y muy sano, vuelvo y resalto Muy sano Y bueno, que Dios lo tenga en su gloria Extraoficialmente se habla de un posible caso de extorsión Contra el dueño del establecimiento comercial Ubicado al occidente de Tuluá Hay consternación en Estados Unidos y en Tuluá Pues una mujer de 70 años Fue asesinada por su compañero sentimental En Miami, Estados Unidos Ella era Maritza González Una tulueña de 70 años Quien fue asesinada por su ex novio El cubano Jorge González de 76 años De quien se había separado hacía varios meses La tragedia ocurrió el pasado viernes Cuando según la policía Jorge González llamó a la puerta de la casa De Southwest Miami-Dade Y luego forzó su entrada Luego entró en la cocina Tomó un cuchillo Y comenzó a apuñalar a Maritza Ospina Quien vivía con su nieta en la casa La nieta intervino Y pudo calmar la situación Hasta que llegó la policía Ospina fue llevada a Kendall Regional Medical Center En Miami-Dade En Fire School Donde falleció Trabajadores que estaban cerca Escucharon la conmoción Y corrieron a la casa Una vez dentro Intentaron que el hombre dejara el cuchillo Así reportaron los medios estadounidenses La noticia En la cárcel Está el hombre que asesinó Apuñaladas A su ex pareja Victoria Joseph Desde el lugar del homicidio Nos tienen los detalles Adelante Gracias Muy buenas tardes Según nos contaron los vecinos La víctima acababa de llegar del gimnasio Con su mejor amiga El implicado tomó un cuchillo de la cocina Y le clavó varias puñaladas Se trató de dañar el mismo con el cuchillo Pero no lo hizo La pareja se había separado el año pasado La mujer identificada como Maritza Ospina De 71 años Encontró un nuevo hogar Junto a su nieta En la 152 Court Y 8 Way Al suroeste del condado A las 10 de la mañana de este viernes Llegó el implicado a la casa Tomó el cuchillo de la cocina Y se le lanzó encima a la víctima A la nieta de la mujer Solo le dio tiempo de gritar Pidiendo ayuda Trabajadores de la empresa King of Pressure Se encontraban realizando labores de limpieza En los techos de las casas Del conjunto residencial Y al escuchar el clamor Corrieron de inmediato a la casa Estaban gritando Pidiendo que los ayudamos Fuimos para adentro El señor estaba parado Al lado de la señora Con el cuchillo Y trató de Intentó de hacerlo de nuevo Le estábamos tirando cosas Para que se echara De alrededor de ella Cuando se fue de alrededor de ella Y le pudimos Bajó el cuchillo Nosotros fuimos Y lo cogimos Y lo sacamos para afuera Al llegar las autoridades La víctima malherida Fue trasladada al hospital Kendall Regional Center Donde minutos después falleció El sospechoso Quedó identificado Como Jorge González De 76 años Y fue detenido en el lugar El hecho dejó Prácticamente sin palabras A los vecinos Una vez sobrepuesto Robert Quien es el hijo De la mejor amiga De la víctima Alcanzó a contarnos Que el implicado Solía perseguir A la mujer De la que se había separado Hacía tiempo Pues no sé No sé Yo no sé mucho de ella Solo mi mamá Estaba muy cercana con ella Y siempre estaba hablando Con ella Que el Le poso a ella Que no son juntos Siempre lo Sigaba Like followed Siempre lo mandaba Mensajes Donde está Bla 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 ¿Dónde tú estás? Yo te estoy esperando Que vengan por aquí Que estoy esperándote aquí Y siempre Nunca lo responde Siempre bromeada De eso Que nunca nada Va a pasar algo Pero El incidente continúa Bajo investigación Para América Noticias Les informó Victoria Yosef Dos caballistas Fueron asesinados Al parecer Con arma De largo alcance En zona rural Del municipio De Bolívar En el norte Del Valle del Cauca El doble homicidio Se registró En la madrugada De este domingo En una finca De la vereda Cabullal En jurisdicción Del corregimiento De Primavera Muy cerca Del embalse Sara Brut Las víctimas Fueron identificadas Como Jorge Iván Santiago Herrera 27 años Y Cristian Daniel Díaz De 23 Según informaciones Oficiales Hacían parte De un club De caballistas Y se les veía Participando En las cabalgatas Que se realizan En varios municipios Como Roldanillo Y Andalucía De acuerdo Con versiones De testigo Los dos amigos Se encontraban Departiendo En el corredor De una casa Mientras que Sus familiares Dormían Cuando fueron Sorprendidos Por desconocidos Que los asesinaron De múltiples disparos La información Que se conoce Por parte De la policía judicial En su labor De inteligencia Y de investigación Preliminar Es que Estas personas Estaban Livando licor En una finca De propiedad De El padre De una de las víctimas Se conoce También Que Una de las víctimas Era una persona Quien residía En España Había regresado Hacía aproximadamente Seis meses Y Un hecho Que llama la atención Es que Este doble homicidio Se comete Con armas De largo Y corto Alcance Estas evidencias Están siendo evaluadas Y analizadas Por parte De la policía judicial Con el fin De determinar Los móviles De estos hechos La comunidad Ha denunciado En los últimos días Presencia De personas Armadas En varios Corregimientos Y veredas De ese municipio Por lo que La Defensoría Del Pueblo El pasado 8 de enero Dio a conocer Un informe De riesgos Y decretó Una alerta temprana A esta localidad Del norte Del valle Del cauca Pues al parecer Se estaría presentando Un reagrupamiento De disidencias De antiguos grupos Armados Que del pasado Estuvieron en la región Un hombre De 53 años De edad Fue atacado Con arma de juego En la mañana De este lunes En la calle 49 Entre carrera 49 Y 50 Zona céntrica Del municipio De Sevilla Norte del valle La víctima Fue identificada Por las autoridades Como Walter Agudelo Hernández De 53 años Aunque fue llevado De inmediato Al hospital Centenario De esta localidad Llegó sin signos vitales De la víctima Se dice Que era caballista Otro parapentista Esta vez De nacionalidad Belga Perdió la vida En el norte Del valle Del cauca Este fin de semana Llaman dos fallecidos En lo que va Del 2019 Por falta de precaución En la práctica De este deporte Según la información Entregada por Bomberos Dancer Manuevo El parapentista Boris Piper De 54 años De nacionalidad Belga Perdió la vida Al caer Luego de volar Sobre el norte Del valle Del cauca El belga Se accidentó En el sector El despegadero En una zona De la vereda La Puerta Nacer Manuevo De acuerdo Con los primeros reportes El parapentista Se precipitó Cuando estaba A unos 100 metros De altura Tras la caída Este extranjero Sufrió un trauma Cranioencefálico Severo Y lesiones En otras partes Del cuerpo Ya van dos casos Con este hecho De parapentistas Que fallecieron En accidentes En el norte De la región A su vez Se han reportado Ocho accidentes De parapentistas En este 2019 Dos de los cuales Son las anteriores víctimas Y es que Hasta el pasado viernes La cifra va En ocho accidentes Reportados En lo corrido De este año El tema Se ha convertido En preocupación Para las autoridades De la aeronáutica Y de la fuerza aérea Los vuelos En parapente Orientados Por instructores Profesionales Y por pilotos De gran trayectoria Son seguros Pero según Las autoridades No se están cumpliendo Con la reglamentación De utilizar Los voladeros Autorizados No respetan Las rutas de vuelo Ya que hay espacios Restringidos Por riesgo Además No informan A la autoridad Sobre sus salidas Y están volando En la noche La zona del norte Del valle Es apetecida Por deportistas Que practican El parapente Y paraquidismo Otro caso Es el de Luisa María Hans Azoy Quien permanece Bajo los cuidados Intensivos Por una lesión En su columna Luego de sufrir Un accidente Cuando cumplía Su sueño De volar En paracaídas Los dos que llevaba El principal Y el de emergencia L1 Las autoridades Del valle Anunciaron Que estudiará Una reglamentación Para las distintas Modalidades de vuelo Dado que se han presentado Incidentes en parapente En más de 3.000 desplazamientos Quienes practican Y participan En torneos De este deporte Señalaron Que es importante Tener en cuenta Las medidas de protección Que se recalcan Antes de cada sobrevuelo Y siempre revisar Los equipos Y evaluar Si hay alguna anomalía Frente a la práctica De este deporte Y la gran cantidad De incidentes Registrados La pregunta es ¿Quién vigila Y regula Estos deportes? Veamos En marzo Del año pasado Una circular Con el procedimiento De operación Para el parapentismo Y la aviación deportiva Expedido por la Fuerza Aérea Colombiana FAC Determinó Que ahora Esta sería La institución Encargada De regular El parapentismo En el país La dirección De navegación Aérea Estableció Parámetros E instrucciones De coordinación De estas actividades Y en particular Como resultado Del análisis De los continuos Incidentes Que ponían en riesgo La operación En varios municipios Del valle Del cauca La Fuerza Aérea Con la comunidad La aviación turística Y deportiva Que contribuye A la economía Y desarrollo De las poblaciones Donde se realizan Estas actividades Por lo que Considerado necesario Y pertinente La regulación De estas operaciones De manera ordenada Bajo unas normas claras Que garanticen La seguridad De los deportistas Y las tripulaciones De las aeronaves Además que brinden Una precisa orientación Y asesoría Para el desarrollo De esta práctica deportiva Nos vamos A una primera pausa comercial Al regreso Espere más información Dice Vamos Vamos para Río Frío Donde maravilla Playa Brisa Y Río Disfrute de un espectacular Fiambre campesino Sancocho de gallina En fogón de leña Salida salónica Allá nos vemos Donde maravilla Todos los domingos Viejo Teca Mmm Delicioso Donde maravilla Nos vemos Playa Brisa Y Río Hola soy César Augusto Bravo Gerente comercial Del grupo empresarial Alato Les tenemos Donde comienza esta historia En esta fábrica De concentrados Producimos la comida Para todos los animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica Nacen los 40 años De experiencia En elato En este almacén En el almacén Número 1 Elato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén Número 3 En la carrera 22 Número 2931 Los esperamos Venga Estamos de precios De locura Especialmente En la mogolla En los concentrados Venga Ahorita vámonos A la granja Las instalaciones Son de alta calidad Aquí cuidamos Las BPM Venga La leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos A nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del grupo empresarial Alato Ya estamos A nuestro punto de venta Aquí la leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga Me encanta La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social del estado Presta servicios De salud Especializados En pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad De cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com 10% de descuento Sí, 10% de descuento O yo bien 10% de descuento Cancelando en febrero Su impuesto predial unificado Los comerciantes Que paguen este mes Su impuesto de industria y comercio Obtendrán el 9% de descuento Ahorre dinero Y ayúdenos para que el cambio En Tuluá Siga su marcha Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Ahí viene Cate Qué vergüenza Ay André Todavía con esas gafas remendadas Vamos para donde los profesionales En óptica de luz Contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal Capacitado en alta calidad Para el asesoramiento de sus gafas Con el nuevo dispositivo De medición digital iRuler Que realiza mediciones De forma rápida y precisa Óptica de luz Me encanta Y el examen es gratis Un accidente de tránsito En la vía El Placer Zona rural de Cerrito Este fin de semana Dejó una persona muerta Se trata de una pareja De motociclistas Los cuales fueron identificados Como María Isabel Benavides De 72 años Y José Luis Álvarez De 71 años Los cuales iban en moto Y fueron impactados Por la parte de atrás De un vehículo Tipo camioneta Causándole la muerta De manera inmediata A la señora Y dejando herido En una de sus extremidades Al conductor La pareja de esposos Son del barrio Por venir del corregimiento A disposición de la fiscalía Uri en turno En medio de una riña familiar Se observa cuando un tercero Le propina un fuerte golpe Con una piedra A uno de ellos Quien de inmediato Cae al suelo Ante la angustia De conocidos y familiares Remitido en ambulancia Al hospital Carlos Olmes Trujillo Un taxista resultó herido En un intento de robo En el barrio Beliserio Caicedo En Cali Según testigos Dos ladrones Habían abordado La carrera En otro barrio Al taxista Lo sacaron del carro Y lo montaron En la parte de atrás Mientras uno De los sujetos Manejaba el taxi Y el otro Iba en la parte de atrás Con el compañero En un forcejeo El taxista Fue herido Con un cuchillo Y el ladrón Que iba manejando Perdió el control Del vehículo Y terminó montado En un andén El taxista Fue remitido A un centro asistencial Con la ayuda De la policía Atención A la siguiente Información Relacionada Con personas Desaparecidas En el Valle del Cauca Lady Viviana Lucas Delgado Tiene 30 años Y desapareció En la ciudad de Buga La ciudadana Fue vista Por última vez Con un pantalón De color azul No se tiene Información De la blusa Lleva unos tenis De color grisco En amarillo Marca Nike De goma Tiene una cicatriz En brazo derecho Producida por vacuna Y cicatriz abdominal Por cirugía Del apéndice En otro caso También se encuentra Desaparecido Álvaro Ortega Melo De 77 años Oriundo de Buga Desde el pasado 8 de febrero Cualquier información Sobre el paradero De estas dos personas Se agradece llamar Al 2371930 Oficina Desaparecido CTI Buga La regional Número 4 De policía Tiene abiertas Las inscripciones Para quienes deseen Ingresar a la policía Nacional En este momento Tenemos abiertas Las convocatorias Para definir Situación militar En la policía Nacional Estamos invitando A todos los tulueños A todos los vallecaucanos Que estén interesados En definir Su situación militar Para que se acerquen A las unidades De incorporación Tanto en la metropolitana De Cali Como aquí En la escuela Simón Bolívar Cualquier muchacho Mayor de edad Colombiano Bachiller o no bachiller Puede acercarse A nuestras instalaciones Nosotros hacemos Todo el proceso De valoración Sin ningún costo Para que puedan Ingresar a la institución Como auxiliares De policía Definir su situación Militar Y abrir las puertas De su vida A un nuevo parámetro Que le pueda abrir Muchísimas posibilidades Para su futuro ¿Qué documentación Es requerida? Particularmente Su cédula de ciudadanía Registro civil De nacimiento Y los documentos Que acrediten Su nivel académico Ya sea bachiller Pues su acta de grado Su diploma de bachiller O el que no es bachiller Los documentos Que acrediten Hasta qué nivel De educativo llegó Todo el proceso De selección Es completamente gratis Todo se hace Por intermedio De nuestros profesionales No tiene ningún costo Y Dios mediante Pues estaríamos Iniciando su proceso De formación En las escuelas De formación O en los comandos De departamento De policía Dentro de los próximos Tres meses ¿Hasta qué edad Se recibe? Mayores de 18 años Tienen que tener Ya la mayoría Para poder definir Su situación militar ¿Y la invitación Entonces dónde se pueden Acercar? ¿En qué horario? Claro, estamos disponibles Las 24 horas del día En nuestras redes sociales En nuestras instalaciones En la escuela Simón Bolívar Todos los días De 7 a 6 de la tarde De 7 de la mañana A 6 de la tarde En la metropolitana De Cali También estamos Presentes En nuestra unidad De incorporación De la metropolitana De Cali En los mismos horarios Y completamente Dispuestos A poder aclarar Las inquietudes Y podernos Acercar a todos Los vallecaucanos Que quieran Definir su situación Militar con nosotros Y mucha atención Que se amplió La convocatoria Para los profesionales Que aspiren A ser parte De la nómina De docentes De la escuela De policía Simón Bolívar Hasta el próximo 15 de febrero Tienen plazo La convocatoria Se amplió Los profesionales Que deseen Ser docentes De la otra Universidad De Tuluá Tienen oportunidad De hacerlo Nosotros tenemos La expectativa En marzo De recibir 800 estudiantes En esta casa De estudios Basado en ello Hemos abierto La convocatoria Docente Para que todas Aquellas personas Con pregrado En áreas Del conocimiento De ciencias sociales Como comunicación Oral escrita Todo el bloque De derecho Y otras materias Se acerquen A la escuela Y presenten Y postulen Sus hojas de vida Para poder hacer Una selección docente Que nos lleve A el aseguramiento De la calidad De la educación De nuestros estudiantes ¿Cuáles son los requisitos Para los aspirantes? Los requisitos mínimos Es que la persona De tener pregrado En la ciencia de conocimiento Que se está postulando Por supuesto Estamos buscando Especialistas Maestros O doctores Que puedan tener Esa oportunidad Que les guste El tema de la investigación Deben estar inscritos En el CBLAC Que es la herramienta Del currículo VITAE Para América Latina Y el Caribe Que maneja Conciencias A nivel de investigación Y que por supuesto Tengan las condiciones O la experiencia De haber dictado clase En universidades O en centros docentes Esto con el fin De poder hacer Una evaluación Equilibrada Del ejercicio Y tener la posibilidad De brindarle a nuestros estudiantes La mejor planta docente ¿Cuál es el énfasis Investigación? El énfasis es De acuerdo a los tres elementos Que nosotros manejamos Y que hoy día Son impulsores estratégicos De la Escuela Simón Bolívar Que son investigación Internacionalización E innovación El énfasis Está rodeado Sobre esos tres ejes Que giran Alrededor del talento humano Y del modelo holístico De liderazgo policial Luego la convocatoria Está abierta Para todos aquellos docentes Que les gusta investigar Que les gusta innovar Y que también crean En la internacionalización Como un elemento transversal De la educación superior ¿Hasta qué día y a qué horas? Está abierta Hasta el día 15 de febrero A las 18 horas A las 6 de la tarde Y estamos esperándolos A través de los correos Que aparecen en la convocatoria A continuación Los indicadores económicos En CNC Noticias El dólar subió A 0,18% Y se vende A 3.115 pesos Con 94 centavos La unidad De valor real VR Del Banco de la República Subió A 0,03% Y se encuentra En 261 pesos Con 35 centavos El precio Del café Bajó A 0,19% Y se vende En los mercados Internacionales A 102 pesos Con 40 centavos La tasa de referencia DTF Bajó A 0,88% Y llega A 4,50 puntos Porcentuales El precio Del euro Bajó A 0,21% Y para hoy Se vende En las casas De cambio A 3.520 pesos Con 71 centavos Nos vamos A una pequeña Pausa comercial El regreso Espere más información Májava Kifa Baisanos Majitos Queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh, que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 815 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Terminal de Biblios y Aluminios Es una empresa Tuluña Con 35 años De experiencia Mejorando y embelleciendo Las fachadas e interiores De casas Oficinas Fincas Somos distribuidores Mayoristas De aluminio Vidrio Policarbonato Acrílico PVC Y accesorios En nuestro amplio portafolio Encontrarás cielos falsos Como el PVC Y copor Estructuras en policarbonato Alveolar Fachadas Y divisiones En vidrio De seguridad Invitamos a los vidrieros Aluminieros Arquitectos Ingenieros Y maestros De obras A que nos visiten En la calle 27 Número 18 A 10 En Tuluá Valle Vicola Piensa en grande Disfruta y refrescate Con sus variadas Presentaciones Y sabores Agua cielo Eleva tu vida Si frut Atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos en La ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicio El cliente Arroba Barrios Y Sia Punto Con O al teléfono 225-2581 Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 El cliente teléfono 224-0536 Y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa Con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Gracias por seguir con nosotros En la Escuela de Policía Simón Bolívar Fue inaugurado un simulador como práctica para el trabajo de campo de los estudiantes Lo que les permitirá salir mejor preparados para el servicio policial Se trata de un simulador de CAI Donde además hay una aula integrada y una sala de sistemas Para entrenar de manera práctica a los estudiantes Hemos puesto al servicio de la comunidad académica de esta casa de estudios Un simulador multipropósito Que tiene como objetivo permitirle al estudiante acercarse a la realidad del servicio de policía Desde su escuela Viviendo el servicio que se vive Valga la redundancia habitualmente en un centro de atención inmediata CAI Aquí se ha adecuado un CAI como tal Para que el estudiante sepa cómo sale el servicio Cuál es su correlación con la comunidad Cómo tiene que manejar su entorno Y asimismo entender cuáles son las causalidades de los fenómenos en el CAI Asimismo en la parte de atrás del CAI Quedó adecuada un aula en la cual el docente Antes de iniciar el proceso de práctica y de simulación Puede indicarle a los estudiantes los pormenores de la clase Y asimismo en la parte interna del simulador Quedó la simulación de la sala CIEPS Que es la sala por la cual se planea el servicio de policía Se georreferencia el delito Y se puede trabajar temas como la planeación del servicio Y el conocimiento de las herramientas tecnológicas de la institución El objetivo es que sea no solamente teórico sino también práctico para el policía Nosotros hemos venido hablando desde que tuve la fortuna de llegar a esta gloriosa escuela A empezar a trabajar temas de contexto en la educación La educación contextual lo que nos permite es darle vivencia al estudiante Y que basado en esa vivencia tenga la oportunidad de recordar permanentemente el conocimiento adquirido Eso mezclado con la formación normal Hace que el estudiante tenga mayores herramientas para el desarrollo de su profesión policial ¿Cuál es entonces el mensaje para las personas que todavía quieren o aspiran en algún momento a ser parte de la institución? Que son bienvenidas Que la Policía Nacional es una institución que abre sus puertas a toda la comunidad Todos nosotros somos ciudadanos Venimos de la comunidad, de la sociedad Y por eso mismo los estamos esperando Acérquense a las oficinas de incorporación Esta parte del sistema multicampus de la Universidad Dirección Nacional de Escuelas Está esperando por ustedes para hacer de Colombia un país mejor La Policía Nacional sigue incentivando el regreso a clase en esta oportunidad Fue en la escuela Camilo Torres de Bocas de Tuluá Donde se hizo la entrega de kits escolares El grupo de carabineros de Tuluá realizó la entrega de kits escolares en la escuela Camilo Torres Ubicada en Bocas de Tuluá, zona rural del municipio Los cuales se lograron completar mediante actividades de recolecta con diferentes empresas de la ciudad Esto con el fin de fomentar la educación en los menores En el día de hoy estamos entregando unos kits escolares a los niños de la escuela Camilo Torres De aquí del sector de Bocas de Tuluá, zona rural de este municipio Durante la jornada se presenció la alegría de estos pequeños Quienes recibieron los utensilios escolares con actividades lúdicas Organizadas por el grupo de uniformados Bueno, los niños reciben con mucha alegría la entrega de estos kits escolares Puesto de que ellos muchas veces, sus padres no tienen los recursos necesarios Y debido a esta necesidad queremos apoyarlos e integrarnos con ellos Y no darles tanto un kit escolar sino motivarlos para que sigan en sus estudios El patrullero Carlos Alberto Labrador del grupo de carabineros Deja un mensaje para todos los niños, niñas y adolescentes Pues la intención es alejarlos de las calles y las malas compañías E incentivar a los estudiantes a buscar el apoyo que pueden encontrar con la policía Bueno, en este año lectivo queremos regalarle un mensaje importante a los niños Y es que dejen a un lado las malas compañías De pronto, si notan algo raro en sus compañeros Lo denuncien ante los profesores, ante las autoridades Queremos de que los niños estén alejados de las drogas Y para eso estamos nosotros como instituciones, como el grupo de carabineros Que queremos brindarle un apoyo en todo lo que ellos requieran Como estas se harán otras actividades en el año Con el fin de promover la educación y prevenir los actos delictivos en la juventud La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Ordenó la concentración del grupo de fuerzas especiales En el municipio de Candelaria Ante los últimos hechos violentos Frente a los distintos hechos violentos que se han registrado en Candelaria Durante los últimos días que dejaron tres personas muertas Y cuatro más heridas Y que según el reporte de las autoridades locales Ya son 13 los homicidios en lo corrido del año No se van a quedar con las suyas Vamos a dar muestras Y el compromiso de mi general Casas Es que todo lo que le ha dispuesto Más de 120 hombres permanentes en el municipio No se van hasta que Candelaria no se encuentre en completa tranquilidad La gobernadora del Valle del Cauca anunció la llegada del grupo de fuerzas especiales Para que enfrente a las bandas criminales que tienen azotado el municipio Sobre todo en el corregimiento de Villagorgona Donde estaría un reconocido delincuente Le dije al coronel que necesitaba que me pusiera las fuerzas especiales en Candelaria Porque realmente la situación está difícil Necesitamos reforzar la seguridad en ese municipio El grupo élite está integrado por hombres del ejército Altamente entrenados para intervenir en cualquier situación de orden público La unidad especial de la Fuerza Castrense Ya ha operado en otra ciudad del departamento Como Palmira y Jamundí con éxito Es un grupo especializado Es un grupo que está entrenado especialmente Para hacer este tipo de contenciones Cuando hay alguna amenaza Como la que se está presentando en Candelaria El grupo estará en Candelaria de manera indefinida Al tiempo se continuará con las acciones que adelanta la policía En ciertos sectores neurálicos Con los militares se fortalecerán los patrullajes en las vías locales Tanto en horas de la noche como en la madrugada Un balance positivo en la ejecución de recursos durante el 2018 Fue entregado por parte del departamento del Valle El gobierno del Valle del Cauca A través del departamento de planeación Con la asistencia de alcaldes y delegados de planeación nacional Llevó a cabo la rendición de cuentas 2018 Del sistema general de regalías Con las regalías El Valle Prospera Aproximadamente en el año 2018 Se tuvo una ejecución De 100 mil millones de pesos Distribuidos en los diferentes municipios Del Valle del Cauca 37 precisamente Donde se aprobaron en OCAD Los proyectos que presentaron los alcaldes Para el beneficio de la comunidad Y del desarrollo económico, social y ambiental del Valle del Cauca Se trata de proyectos aprobados en 25 sesiones del OCAD Que impactaron a las comunidades en sectores como vivienda, educación, desarrollo social e infraestructura Las vías terciarias se conectó a algunos municipios Que tenían dificultades en la interconexión y en llegar a otros municipios Entonces como la Unión, Toro, Versalles Se construyeron obras alrededor de estos municipios Que hoy la gente puede disfrutar y se les facilita para sacar todos los productos agrícolas a otros municipios Los mandatarios agradecieron el acompañamiento del gobierno departamental Para concretar los proyectos y su ejecución La verdad que agradecerles todo el apoyo que han dado a los municipios del Valle del Cauca Las regalías es un tema muy importante Es un tema que apoya muchísimo los propuestos de los municipios En Bugalagrande impactamos un corregimiento Como lo vimos dentro del informe Por una obra de más de 1.300 millones de pesos Dada la oportunidad, por ejemplo en el caso de Pradera Valle De estar ejecutando lo que es la remodelación del estadio Nosotros tenemos ya previsto antes de mayo Hacer la culminación de lo que corresponde en la ejecución de 4.800 millones de pesos Durante la jornada también se hizo la instalación del órgano colegiado de administración y decisión OCAD de 2019 Desde el gobierno departamental se hizo el llamado a los alcaldes Para que en la recta final de sus mandatos Agilicen la ejecución de los proyectos en beneficio de la comunidad La gobernadora del Valle realizará la rendición de cuentas de recursos Del sistema general de regalías de la vigencia anterior La gobernación del Valle del Cauca a través de la dirección de planeación Realizará este jueves 7 de febrero de 2019 La rendición de cuentas de la vigencia 2018 De los recursos del sistema general de regalías Con las regalías El Valle Prospera Con la presencia de todos los alcaldes En su calidad de presidente de cada uno de los OCAD Y quienes son definitivamente quienes deben de presentar Cómo les ha ido con la ejecución de los diferentes proyectos Del sistema general de regalías Cómo ha sido la inversión En quiénes son los beneficiarios Cuál es el impacto que tiene la ejecución de estos proyectos En el desarrollo de la gestión Y en el cumplimiento de las metas de producto del plan de desarrollo Se trata de un espacio que permitirá presentar a la comunidad La gestión realizada En términos generales Hay una ejecución de en el año 2018 De aproximadamente 100 mil millones de pesos Distribuidos en las 37 entidades territoriales Que tienen OCAD municipal Tenemos una aprobación de aproximadamente En el año 2018 De 40 proyectos Beneficiándose de todos los 37 municipios del departamento La rendición de cuentas se llevará a cabo En el Salón Gobernadores del Palacio de San Francisco A partir de las 9 de la mañana Nos vamos a una nueva pausa comercial El regreso es Peria JJ Peñaranda Con toda la información deportiva Afiliado con Fenalco Valle de la Gente Te esperamos este sábado 16 de febrero En Club Colonial Para que vivas junto a tu familia De estaciones de juego para niños Standes fotografías, rifas, concurso inflables Y obras de teatro infantil Arcadia Descarga tus boletas en eventosdelagente.com FenalcoValle.com.co Eventos sin costo para afiliados A con Fenalco Valle categoría A y B Recuerda, este sábado 16 de febrero En Club Colonial Desde las 10 de la mañana Construir una solución nunca ha sido tan fácil Ahora Bodega Kelibanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía e Hijos En el cual contamos con Argos La mejor marca de cemento gris General cemento estructural Cemento blanco mampostería Despachos al centro y norte del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Construyelo Comercializadora Mejía e Hijos En lo bonito y barato Surtitex tiene su ropa En Surtitex Tuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos de Tuluá Además, medias, camisillas, batolas, camibusos Pantalones, sudaderas y mucho más Para que regreses al colegio Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento número 2463 Y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex Tienes ropa Almacén Todo, todo para el hogar Somos distribuidores de Corona Y muchas líneas más Se encuentra cristalería, estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo, calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 Creamos arte, creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela el Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela el Trébol Energía para toda la vida Ahora vamos con la más completa información deportiva Con el triunfo del Cortuló el pasado sábado frente al Atlético Cortuló se posiciona como líder del torneo de ascenso Seis puntos Lleva ya el equipo tricolor en el arranque del torneo colombiano Valiosa victoria logró Cortuló en su visita al Estadio Pascual Guerrero En esta oportunidad venció 2 por 0 Atlético Y alcanzó la cifra a las seis unidades Registro que le permite ubicarse en la parte alta de la tabla del torneo Pero no la tuvo nada fácil el equipo corazón Ya que se encontró con un rival que impuso condiciones durante la primera parte Y puso en aprietos a la defensa tulueña Que aguantaba con orden las arremetidas de los caleños Pero en el segundo tiempo las cosas cambiaron Los dirigidos por el técnico Álvaro Hernández hicieron un cambio táctico Que dio los frutos esperados y les permitió equilibrar las cargas Tal corrección estratégica logró que la visita alcanzara la ventaja Tras el gol de Guillermo Murillo a los seis minutos de la segunda parte Quien con gran definición venció la resistencia de Atlético Golpe anímico del cual los locales no lograron reponerse Y vieron como su rival controlaba las acciones A tal punto que les alcanzó para sentenciar las cifras Con el tanto de Sebastián Herrera a los 44 minutos de la etapa complementaria Este miércoles 13 de febrero El Atlético Huila recibirá por Copa Colombia al cuadro de Cortulua La jornada se jugará a las 3 de la tarde En el estadio Guillermo Plaza Salcid de la capital huilense Cortulua se encuentra en el grupo G Con los equipos Quindío, Orso Marzo y el Atlético Huila Se espera el triunfo por parte del cuadro del Corazón del Valle Gonzalo Cardona Triana, preparador físico del Indervalle Contó en CNC Noticias sobre cómo se trabaja en diferentes disciplinas Y rendir en cada una de ellas El preparador físico Gonzalo Cardona Triana del Centro del Valle Contó en CNC Noticias sobre su trabajo en el cual tiene grandes propósitos para el 2019 Recordarle a todos los deportistas que son personas muy importantes para el proyecto Juegos Nacionales 2019 Y en cuanto a la pregunta pues yo tengo que ver con todas las disciplinas deportivas Que se vienen desarrollando en el centro del Valle Como es Guadalajara de Buga, Tuluá y Bugalagrande Allí nosotros prestamos un servicio de apoyo en la preparación física en todas las disciplinas El preparador exaltó a los grandes deportistas que se pueden encontrar en esta zona del departamento Pues ya muchos han logrado la medalla en diferentes podios nacionales e internacionales Hasta donde me ha tocado como supervisar, apoyar y dirigir preparación física Yo considero que el centro del Valle es potencia en deporte Y la idea es que podamos lograr mejorar puestos de ocupación a nivel departamental Y el Valle sea el campeón nacional del 2019 Sin duda trabajar con diferentes disciplinas es un trabajo que implica dedicación Pero el monitor expresó la pasión que tiene hacia su profesión La cual le ha permitido alcanzar sus metas propuestas En el caso mío como preparador físico siempre fue algo que me gustó Y no es facilito, es buscar la disciplina como tal En el sitio donde se desarrolle la disciplina Y hacer un estudio sobre los movimientos gestuales Y allí ya uno viene con el control y la prescripción del ejercicio Gonzalo Cardona Triana pone como meta de este año Realizar grandes campeones nacionales Que pongan en alto el nombre de nuestra ciudad Y hasta aquí nuestra información deportiva Una pausa y ya regresamos con Zona Rosa Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia Te ofrece ganar dinero de manera independiente Mayor información al 326-884650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-986844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio En Materiales y Pintura La 30 Esquina Siempre innovamos con nuestros productos Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo Con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina También tenemos pintura para la industria automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y poliuretano Visítanos en la carrera 30-2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 224-5510 Materiales y Pinturas La 30 Esquina Lamenta.com Supergiro Supergiro Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez El giro que quiera a nivel nacional Mi seguridad Buenas tardes Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país A tus seres queridos o tu negocio Con Supergiro El giro que quiera a nivel nacional Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido Si, rapidísimo Y a las manos correctas llegará Supergiro Bienvenidos a Zona Rosa Yo soy Tian Giraldo Y qué placer recibirlos En este espacio del entretenimiento El cantante Mauricio Jiménez Contó en exclusiva Detalles de su vida Y cómo se convirtió en ladrón Soy el ladrón De tus ojos De tu pelo En este mes de enamorados Zona Rosa Encontró el más romántico Del corazón del valle Aunque nacido en Bogotá Se siente 100% tu dueño Él es Mauricio Jiménez Ingeniero químico Comunicador social Y cantante Que nos habló hoy Sobre su vida artística Mi familia Siempre ha habido músicos Siempre ha gustado mucho El tema de la guitarra De la música De la poesía Y desde muy niño En las reuniones familiares Con los primos Y tíos Que tocaban guitarra Pues eso Como que Prendió a mí El bichito De la música Y siempre quería Yo siempre de niño Le decía a mi mamá Que yo quería ser cantante Y bueno Aquí estoy Haciendo música Salsero Y buen bailarín Enamorado de la música Romántica Es todo un poeta Sin embargo El contenido social Siempre está presente Entre sus gustos La pasión Con que se haga El amor Con que se haga Las ganas Eso Eso toca la fibra Eso llega a la gente Eso la gente Lo percibe Un ser bondadoso Que se ha caído mil veces Y se ha levantado Mil y una vez La vida le enseñó Que el amor propio Es lo primero Confiesa que su tío Una vez le dijo Que hacer tareas Era para los brutos Y desde entonces Su vida cambió Y demostró Que aprender No se trataba de repetir Sino de concentrarse Como comunicador social El aporte que podemos hacer Nosotros los comunicadores Es de darle voz A los que no pueden hablar O a los que no dejan hablar Entonces No tanto en el tema periodístico Sino en el tema social Ir uno a las comunidades Y darle esa voz O sea Sacar esa información De allá Y hacerla llegar A la gente Que debe escucharla Que necesita escuchar eso Porque hay muchas cosas Que nosotros La sociedad civil Los que vivimos En lo que llamamos Clase media No sabemos Que somos los que Opinamos Por lo que vemos En televisión Pero realmente No sabemos Lo que en verdad Pasa Lo que realmente pasa En nuestro país En nuestras regiones Entonces Se me hace muy importante Su primer disco Fue un homenaje A sus abuelos Que marcó Su carrera musical Y personal Puesto que nace A raíz de un poema Que su tío Le dio a su abuelo El cual le hizo Prometer Que lo convertiría En canción Lo grabaría Y participaría En el festival Del mono Núñez Afortunadamente Hizo las tres Luego llegó Su nuevo disco Con el que robó Corazones Ese ladrón El que escribió Esa canción Ladrón Fue un amigo Que se la compuso A su esposa Quien es su novia Desde que él tenía Trece años Entonces Mi amigo Se la escribió Él fue el trompetista De Guayacán Orquesta Diez años Y pues lo conozco Desde aquella época Y nos volvimos A encontrar Después de mucho tiempo Tenía esta canción Grabada En ritmo De merengue Dominicano Me dijo Mauro Sácala Como en bolero La pusimos En bolero Escogimos otros temas Conocidos De música romántica Y completamos También un trabajo Discográfico Que se llama Ladrón Incluida esta Que es la inédita Y están unos boleros Conocidos Como Sabor a mí Perdón Nostalgia Y entre otros Este poeta Que tiene enamoradas A las vallecaucanas Dejó a un lado La guitarra Y las letras De sus canciones Para contar Cuál es su estilo Zona Rosa Como me decían En estos días Alguien me decía Te gusta vestirte informal Pero bien puestecito O sea Siempre estar bien presentado Pero no tanto protocolo No tanta corbata Ni tanta cosa Digamos relajado Más bien Bueno queridos amigos De Zona Rosa Los invito A que A que disfruten De la buena música Del romance Los invito A que vivan el amor En todos sus estilos En todas sus formas Amen El mundo Amen la naturaleza Amen los árboles Amen los animales Amen al ser humano De eso se trata esta vida De eso se trata El vivir aquí En esta dimensión Amémonos todos Porque sin amor Esta cosa se acaba Ingeniero químico Comunicador social Cantante Y poeta Mejor dicho Mauricio Jiménez Más preparado Que un cholado Ayuno Marán Tienda de belleza Enseño en Zona Rosa Los productos más novedosos Para tener un cabello Envidiable Vivimos preocupados Por lucir bien Y que nuestra imagen Sea perfecta Las 24 horas del día Hoy el experto De la belleza Antonio Incapié Nos recomienda Sus productos Nuestra tienda Marán Tienda de belleza Es dedicada A ofrecer productos Muy exclusivos De pronto Productos que no se consigue Bien en el mercado El Botos Es una polleta capilar Que rejuvenece el cabello Encontramos botos De argán Cirugía capilar Y lluvia de estrellas Este producto Sella cutícula Aliza durante Más de 8 días Y le da a su cabello Hidratación profunda Además Si su queratina No queda perfecta El Botos Se encarga De darle Una rectificación Sin maltratarlo Este decolorante Le mezclamos Una ampolleta especial Para que el cabello No sufra Ni la parte cutánea Evita que el cabello Se parta Evita que el cabello Se maltrate Puede decolorar Hasta 8 tonos Esta ampolleta Es de la marca Yellow Nos protege también En la parte De tinturada Se mezcla con el tinte Y le da al cabello Mucho brillo Para esas canas Perladas Difíciles de ocultar Es recomendable Utilizar La ampolleta Ablandadora De canas Se aplica 20 minutos Y luego El tinte Esta queratina Líquida Es un termoprotector ¿Qué es un termoprotector? Es aquel producto Que se aplica Antes de un cepillado Que te va a brindar Protección A la parte capilar Para que el cabello No se dañe Con el calor Ni de la plancha Ni el secador Lo que también brinda Es un brillo Instantáneo Si su cabello Si su cabello Está muy maltratado La suave brisa Con 12 ingredientes Te ayuda a repararlo Sella cutícula Y sirve de mantenimiento Para las queratinas Alisadoras Se debe aplicar Cada 8 días Ojo chicos Si su deseo Es lograr Esa barba soñada Este es el suyo El minucidil Sirve para muchos Factores Por ejemplo Para crecimiento De barba O en los espacios Donde aquellos hombres Que no les nace barba Se puede aplicar Y en 15 días Se ven los resultados Es algo comprobado En Marant Tienda de belleza Encontramos el Cool Car Producto que previene Los hongos En las máquinas De barbería Al igual que modula Su temperatura Para un buen funcionamiento De los motores También puede tener en cuenta El gel Para lograr Un afeitado perfecto O los trazos Envidiables Sin irritación Marant Tienda de belleza Es la especialista En productos Para el cuidado capilar Lociones Para después de afeitarse Y tapabocas Personalizados Y para las mujeres También hay Juliet Cruz Enseñó En zona rosa Trucos De maquillaje Para que las mujeres Luzcan siempre bellas Lograr un maquillaje Perfecto Y robarse las miradas De todos Al pasar Es un tema fácil Para las expertas Por eso Marant Tienda de belleza Hoy enseña Cómo y con qué Productos Lograrlo Tenemos el primer Y el sellador El primer Lo vamos a utilizar Al comenzar el maquillaje Simplemente vamos a aplicarlo Sobre el rostro Y lo vamos a masajear Muy bien Y el finalizador Simplemente lo vamos a poner A una muy buena distancia Y lo vamos a aplicar En el maquillaje Sin hacer muchísima cantidad Tenemos el fasari Que el fasari Nos va a servir Para diferentes tipos de piel Ya sea grasa Una piel cansada O pieles que necesiten De ciertas células El dermacol Es una base Que nosotros tenemos Para máximo cubrimiento Este máximo cubrimiento Sirve desde tatuajes Pieles que sean muy delicadas Hasta pieles de que tengan Problemas dermatológicos Tenemos un polvo mate Especial Para que cuando Vamos a hacer algo No se nos vea la piel Muy grasosita O para que tengamos Mayor cubrimiento El maquillaje Tenemos sombras luminosas Sombras matificadas De las mejores marcas Y tenemos iluminadores O bronceadores Estos iluminadores Y bronceadores Ya los vamos a utilizar Antes de sellar el maquillaje Para la depilación Tenemos el polvo mágico El polvo mágico Es un polvo que vamos a utilizar Para retirarnos todos Los que son nuestros vellitos Ya sean gruesos Delgados O si nos estorba mucho el olor Hay con fragancia Este polvo mágico Se va a utilizar De la siguiente manera Vas a poner en una vasija La cantidad de polvo deseado Vas a utilizar Agüita caliente Y lo vas a empezar a mezclar Esto va a ser una mezcla homogénea Lo vas a aplicar Tal cual como un tinte Bien sobre los vellitos Al pasar 5 minutos Lo vas a retirar Con una toallita Y listo Adiós Ahí queda nuestra depilación Y si deseas tener Esas pestañas perfectas Que le den vida A tu mirada Marán Tienda de Belleza Ahora tiene las pestañas 3D Derivado en material De avestruz Vienen en 7 referencias Tamaños Y modelos Para todo tipo De evento social Los uniformados De la escuela de policías Simón Bolívar No se pudieron escapar Del termómetro De zona rosa La temperatura Estuvo más caliente Que negro en baile Los héroes de la patria Los que vivimos Orgullosos Que se encargan De mantener El orden público Y garantizar La seguridad De los ciudadanos Nos atrevimos A medirle La temperatura Añaña Y este ambiente Se puso candente Vamos calentando motores Dios Es como la pregunta En un envío ¿Un ají? Ají Un jarapeño En México En el pueblo de Nahual Muy picante Uy Dios Lo más picante Que me he metido A la boca Si me me bloqueé ¿Diez? No sé ¿Ocho? Yo creo que Por ahí un once Diez Sube la temperatura Sube la presión La deslealtad El desorden Yo creo que El mal genio Uy, el deshaceo Subámosle el fuego A esta olla A presión Siempre A veces Depende de las circunstancias Sí Nosotros los hombres Siempre dirigimos La mirada Siempre a un punto Por lo general Siempre ya sabemos Cuál es Los hombres sabemos Qué punto es En los ojos Los ojos Definitivamente Son la ventana del alma En las manos Y en los pies Ambos Cara bonita Ambas cosas son buenas Cuerpo Esto está Qué arde Dios santo Qué calor Por lo general Bóxer Pijama Habitualmente La pijama Nada Sí, claro Uf, uf, uf Claro Total Eso, mejor dicho Entre menos ropa Mejor la cosa Sí Encendida Encendida Depende Yo creo que es mejor Medio A media luz Media Esto se prendió Mejor dicho Llamen los bomberos Duro Duro No, suavecito Suavecito Depende, ¿no? Hay momentos suaves Otros duros Carajo Dañaron el termómetro Con tanta calentura Estos héroes de la patria Sí saben Qué es gozarse La vida Y hasta aquí Toda la información Del entretenimiento En Zona Rosa Yo soy Tian Giraldo Recuerden seguirme En mis redes sociales Si tienen alguna sugerencia O comentario Nos vemos el próximo miércoles Acá en el canal De Nuestra Gente De Nuestra Gente Gracias por ver el video.